Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos de YouTube, amigos míos. Aquí estamos, perdonad la garganta, aquí estamos un día más con vosotros. Ya veis, aquí tenemos una moneda de Franco de 1957, estrella 67. Bueno, ya veis, esta tiene aquí un error. Aquí es como si le faltara un poco de metal, aquí donde la ceja. Ya veis, parece que le falta un poco de metal. Luego aquí en la cabeza se ve como si se hubiera partido, el fundido no salió bien y lo dejó como si fuera partida. Le voy a poner un poquitín que se vea mejor así. Ya veis, salió un poco más alta esta parte que esta y da la sensación que se partió la moneda de dentro para afuera. Ya veis aquí, le falta un poquitín de metal en la ceja. Bueno, le voy a dar la vuelta a que la veis por la otra cara. Ya veis el escudo de Franco, de la época de Franco. Una grande libre se lee bien. La estrella de 67 se lee bien. Luz y ultra se lee bien. Ya veis, una moneda de Franco de 1957. Estrella 67. Aquí se ve también que está como partida. Sale de aquí en el canto hasta aquí. Bueno, ya veis, yo la tengo como cabeza partida. Aquí se ve un pegote sobrante donde la S. También se ve la S incluso un poco partida. Ya la veis. Bueno, ahí la tenéis. Le voy a dar la vuelta a que la veáis para despedirme de ella. La voy a dejar aquí. Bueno, ya la veis ahí. Se ve que aquí se quebró la moneda. Aquí le falta un poquito de metal. Bueno, ya veis. Franco 1957. Estrella 67. Bueno, amigos. Ya os la dejo. Vamos a acabar con ella. Vamos a ir a por otra. No sin antes daros las gracias por ver mis vídeos. Muchas gracias, amigos, por ver mis vídeos. Un abrazo. Vamos a ir a por más, amigos. A ver si se ve un poquito mejor ahí. 1957. Cabeza quebrada. Vamos a por otra, amigos.